El conocido skateboarder Kate Hufnagel colabora con G-Shock para conmemorar los 20 años de la marca HUF de la que es el creador y colabora me refiero a la marca HUF porque este skateboarder falleció en el año 2020. Esta colaboración lleva al popular modelo GA-2100 octogonal, el Casiohawk muy conocido, hacia una nueva dirección de inspiración urbana, fabricado con una combinación ecléctica de materiales desde componentes de resina y de metal hasta tela para la correa. El reloj presenta una esfera con detalles en color verde lima y naranja típicos de HUF. El logo del 20 aniversario de esta marca también está grabado en la tapa trasera con una presentación distintiva inspirada en las calles de San Francisco. HUF ha diseñado un reloj que encarna la originalidad de su marca, en el que hasta el más mínimo detalle muestra su particular visión del mundo. HUF fue fundada en 2002 por este skateboarder profesional. Desde su creación, HUF ha evolucionado hasta convertirse en un fabricante independiente de ropa, calzado y artículos de skateboard de primera calidad que muestran la misma contracultura desde la que fue concebida. Esta es la caja con la que viene este reloj, absolutamente edición limitada, muy original, el color verde es un color verde claro y todos sus detalles muy interesantes, con diseños de mapas. Como pueden notar tiene dos envasados, la caja propiamente de cartón y la caja adicional que es sobrepuesta que es de plástico transparente. Esta caja o tapa transparente encontramos el diseño de mapas, que me imagino que deben ser las calles de San Francisco, como detalla la descripción de esta edición limitada. Así, en todas sus caras podemos ver la continuación de todo el mapa. No sé si sea importante detallar, pero el código de esta caja es único y es MPPPRN9-1. Y déjenme decirles que este color de la caja de empaque me gusta mucho, soy color verdista, mi color preferido es el verde y esta es una tonalidad que me gusta mucho. Establecido en 2002, San Francisco, California, HUF en todo el mundo celebra los 20 años. Es una caja empapelada, abrimos y me hace acordar cuando abrí una caja del reloj edición limitada de estas zapatillas de moda llamadas ASICS o ASICS Tiger, teniendo una de las mejores luces hasta el momento de un G-Shock. Para ser exactos el modelo GBA 800 AT. Al abrir la caja desprende un olor, que no sé si es esta esponja delgada negra que le ponen o si es el interior en sí, pero es un olor de un producto nuevo, un olor parecido al olor que desprende una pintura. Por la posición del mapa en la caja y el empaque, si lo ponemos así, es el mismo mapa, la misma dirección, misma posición. Si sacarlo de la caja es algo complicado cuidando que no se rompa la liga, ponerlo me imagino que debe ser más. La etiqueta como vemos tiene el código más completo GA2100HUF-5A, este número 5 para los que no saben los códigos de Casio, este número al final de todo el código significa muchas veces que es un color kaki o color arena y se refiere en la correa principalmente y es que claro, tiene sentido porque este reloj tiene la correa de este color, aunque no lo considero color arena, pero si color kaki, precio de etiqueta 140 dólares, pero como es edición limitada me imagino que puede subir en un futuro. Solo puedo decir una cosa, impresionante y muy original, ahora Casio nos vuelve a llevar a tiempos atrás, cuando en la ventana que estaba el digital era de un color distinto al negro o blanco. Acá vemos color verde, los detalles en toda la esfera hacen una muy buena combinación que acaparan miradas definitivamente, este reloj se aprecia muy bien con la luz, en cambio con poca luz se puede parecer opaco incluso como nebulosa la esfera principal, la luz lo hace brillar definitivamente, las combinaciones naranjas y verdes y color crema con blanco, con la correa marrón lo hacen camuflar como reloj muy rural y urbano, una combinación muy original que llama la atención, como ven este reloj como el fondo es claro, la luz rebota más, dando como resultado una iluminación mayor que otros relojes de fondo oscuro. La carcasa o case es transparente pavonada, un transparente un poco difuminado, la correa es color marrón con estilo muy de campo, incluso tiene como una especie de parche en el medio, siendo una moda que siempre regresa, esto de los parches en la ropa. La correa es tipo nylon balístico, en una de estas correas encontramos una especie de sujetadores, estos sujetadores reemplazarían el seguro que estamos acostumbrados a ver en los Casio G-Shock y esto no es nada nuevo porque en este tipo de correas encontramos estos sujetadores o seguros de esta forma, tiene como una especie de compartimiento secreto, jalando este lazo rojo lo abriremos y solo encontraremos el manual y la tarjeta de garantía, aunque puedes guardar correas adicionales y carcasas que vayas comprando posteriormente. La luz analógica y retroluminiscente son excelentes, se ve muy pero muy bien, es un deleite ver esta luz reflejando esos detalles y colores. Estos colores verdes son bien claros ¿Qué funciones encontramos en este reloj? hora mundial, cronómetro, temporizador, 5 alarmas y hora normal. Alrededor del bisel interno que es de color verde, nos podría parecer que hay grumos de pintura o un pintado muy artesano, muy manual y es que ese es el estilo de este reloj, es un estilo muy de campo, muy artesano, muy de granja americano, es un pintado a mano pero no encontraremos grumos pero si notaremos bastante brillo que es propio de un pintado manual. Una observación, estas lengüetas color crema donde van las correas no me parece que sean muy resistentes que digamos una jaloneada y se puede salir esta correa, esa es mi impresión y es que en los otros modelos, en los otros colores GIA 2100 no existe esa lengüeta o interfase, ahí la correa va directamente a la caja, al case, con lo cual la caja y toda la caja soporta esta correa y no hay problema ahí, en cambio acá eso es lo que no me ha gustado mucho, lo cual hay que tener en cuenta este detalle si piensas comprar este reloj. En la tapa de atrás encontraremos todo el sello 20 y en el centro HUF enmarcado y así para mayor resistencia en la caja interior, acá en la tapa de atrás nos indica que tiene la estructura carbon core guard, igual que los previos colores de este mismo modelo, el código del manual el mismo solo varía como ya mencioné anteriormente el sello del 20 aniversario en el centro de la tapa. Voy a cambiar y poner la ciudad correspondiente a la ciudad donde estoy ahorita que es Lima, lo que corresponde es New York en este caso. Las indicaciones en esfera son muy visibles, hacen muy buen contraste, lo cual facilita mucho la lectura, fantástico. La correa es cómoda, vemos el doble seguro. Y al final como para terminar y decir que este reloj hecho a mano, vemos este parche que dice HUF, este gran detalle. Me gustaría leer tus comentarios acerca de este reloj, qué opinas, sus colores, la interfase con la correa, esos parches que tiene, todo el empaquetado y lo totalmente distinto que hizo Casio partiendo del modelo Casio Oc. Gracias por ver este vídeo, espero te haya sido de tu agrado, no te olvides de dejarme un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo. Chau. Gracias. 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 Gracias.